Hoy nuestro Real vuelve a nacer, solo los fieles lo vamos a ver, pienso en el escudo, se me endereza la piel Hola futboleros, hola futboleras, vídeo nuevo para comentar que el club deportivo Teruel ganó 4-0 en su partido presentación a la Real Sociedad Deportiva Santa Isabel, equipo del barrio zaragozano, de regional preferente Los goles fueron de Héctor Otín en el minuto 40, Adrián en el 55, Javi en el 61 y Borja en el 86 para ponerse definitivo 4-0 Espero que os haya gustado el vídeo futboleros, dadle like, suscribiros, nos vemos en otro vídeo, adiós Vamos chavales, mantengan la calma, vamos a salir de esta con nuestras armas Nuestro león volverá a rugir, pase lo que pase vamos a sobrevivir La Romareda significa sonreír, aunque a veces no os toque sufrir Si quieres saber todo de este team, tú te deberás suscribir Yo la Romareda A.A.T.V.